Bueno, vámonos a las predicciones de nuestra gente bonita, que ya saben, como siempre, nos escriben ahí abajito de los videos del Heraldo de México, en donde aparece mi Moni. Así que empezamos con la primera. Y esto va para Mercedes, ella nació el 10 de agosto de 1953, y quiere saber si le han echado brujerías y cómo le va a ir en su proyecto. Mercedes. Mercedes. Si le han hecho, es que últimamente, ¿cómo la gente hace brujerías? Verde. Pues tanta gente que sale en TikTok. TikTok, hagan esto, hagan lo otro, y yo he hecho las cartas. ¿No ven que el amo no evidente le fue bien? Todos quieren echar las cartas. Yo echaba las nalgas, ¿entiendan? A ver si salen otros a darlas también. Sí, y también las cartas, también las cartas. Pero esta carta nos dice que sí le hicieron brujerías también. Tienes que cuidarte, no se acostumbren a estar enfermos, amigos, no se acostumbren a estar mal. El estado natural del ser humano es la felicidad, el amor, la paz y la salud. Ese es el verdadero estado del ser humano. Todo lo demás es mentira. O sea, la violencia, la tristeza, la inseguridad, la pobreza. Tenemos que estar bien, tenemos que cambiar nuestra vida, agarrarnos de Dios y la Virgen María para empezar a estar más saludables. Claro. Pero sí le están haciendo brujería que se proteja. Pues que se proteja, Moni. Vámonos a la siguiente predicción y esta va para Aquiles Mondragón Esquivel. Él nació el 11 de julio de 1965. Nos cuenta que está enfermo y tiene sospechas de que le hicieron un mal de hechicería. ¿Cómo se llama? Aquiles Mondragón Esquivel. Ah, saludos a mi amigo Aquiles que trae esa sospecha. Acuérdense que las enfermedades no existen. Son energías negativas que entran al cuerpo y empiezan a obstruirlo y empiezan a enfermarte. Por eso siempre la gente que reza mucho, que está en comunión con Dios y con lo espiritual, casi nunca se enferma. Sobresale mucho, dura 90 años. O sea, ahí están los padres, monjes, obispos y todo, de Himalayas, chamanes, todo. Duran un montón. Pero esta carta nos dice que sí, le hicieron una brujería para que volverse loco. Aquiles, cuídate, toma agua bendita en ayunas en la mañana, reza el Salmo 140 de la Biblia, prende una veladora reversible, no se dejen. Volver por las brujerías, la gente es canija. Así es, así es. Cuídense mucho porque gente mala hay en todos lados, señores. Vámonos con la siguiente y esta va para Araceli. Ella nació el 29 de julio del 2003, nos dice que es Leo. Y quiere saber cómo le va a ir en esta nueva etapa universitaria, tanto económicamente como a nivel académico. Araceli, qué bueno que está estudiando. Y es Leo. Los signos de Leo son dominantes, fuertes, controladores, apasionados, guapos, guapas. Y que siempre buscan el éxito como de lugar. Y siempre lo tienen. Belinda total. Total. Ganando como siempre. Ganando como siempre. Y esta carta nos dice que sí va a irle bien económicamente y que va a traer su dinerito para que pueda hacer sus pagos. Ay, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Diosito te bendiga, sigue estudiando. Nunca dejen la escuela, muchachos. No se acostumbren a que el gobierno les dé dinero. Pero ustedes sigan estudiando, sigan haciendo su escuela, síganse preparando. Así es. Así es. De lo que más les gusta a ustedes. Antes, hace muchos años, amigos, no había quien te ayudara. Y uno trabajaba y estudiaba. Trabajaba y estudiaba. Van a decir, ¿qué es trabajar? Trabajaba y estudiaba y estaba. Do doble trabajo ese domingo para pagar la escuela, los útiles, todo lo que. Y era coperacha en la escuela. Bueno, íbamos a tener una fiesta de coperacha. De coperacha. Y no había más. Ahora sacan dinerales. Oye, sí. Y ya traen bien chiquitos la tarjeta y todo. No había ni tarjeta. Yo me acuerdo que todo eran los pesos, cincuenta pesos. Cincuenta pesos, cien pesos que te costaban las cosas. Ay, ya, Moni, ya, ya. Eso ya pasó. Yo estoy con mi abuelita. Y siempre yo le decía a mi abuelita, ay, abuelita, siempre me andas platicando cuando estaba, ella era española. Y que Franco llegó y que la revolución española. Ay, ya no me acuerdo. Ya estoy igual. Contando el pasado. Dicen por ahí que como te ves. Te verá. Exacto. Pero bueno. No, yo uso unos lentes de botella, amigos. No es porque traigo pupilentes. Pero yo uso unos lentes de botella. Todos los vidente natural quedan ciegos al terminar su vida. Porque es una gracia divina. Pero mi abuelita también usaba lentes. Ay, abuelita, qué fuertes tus lentes. Ya te veré. Ya te veré. Pero bueno, Moni, vámonos a la siguiente predicción. Y esta va para Paola Guzmán. Nos escribe desde Colombia. Ella nació el 23 de junio del 75. Y quiere saber cómo le va a ir en su futuro en general. Paola o pa mañana. Paola. Para hoy. Paola, qué bonito nombre. Me gusta mucho el nombre de Paola. Se me hace muy baila así. Paola. Al natural. Así. Entre más aplauda, menos ropa. Qué fuerte. Sí, porque así antes había mucho tape. Sí. Sí. Pues también ahora, ¿no? Pero ahora les llaman club nocturno. Ah, ahora lo tienen escondido los tape. No, es que ahora se les llama cariñosas. Ah. Y los cariñosos. Hay más también, cada vez hay más de ese tipo de club nocturnos de cariñosos. Cariñosos. La otra vez yo fui a uno arriba. A un chavo muy guapo que me decía, ay, chiquita, guapa y todo. Y le dije, ya le decía a una amiga que iba conmigo a ese antro que está allá. Aguas. Y que había mucho. Y se me acerca y le dice, ay, ay, sí. Y yo dije, sí, cobro tres mil. Ay. Ay. Espérate. Mira, antes te salió barato porque otros van a andar buscando la nacionalidad. Sí, como el Marlon, el de la Wendy. Que no quería decir nombre. Que le dan veinte mil pesos mensuales. Pues, oye. Oye. Y luego ya lo ventanearon que cinco de canela. Pues. Pini, guini, guini, pini, pini, guini. Oye, y que anduvo con otra mujer. Sí, de la vida galante. Ay, no, qué escándalo. Entonces hablamos bien. Tan feo este hombre. Pero esta carta nos dice que sí va a estar creciendo más económicamente en todos los sentidos y que le viene más abundancia. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bonita predicción. Sí. Vámonos a la última predicción de esta semana. Y esta va para Luceli Arias, también de Colombia. Ella quiere saber si va a conseguir la visa americana. Sí. Nació el dieciocho de marzo del sesenta y siete. Sí, sí. Deben de, yo siempre tuve mis papeles. Cuando llegué a Estados Unidos a West Palm Beach, Miami. Este, llegué y me dice, ¿y usted qué? Pues pies descalzos, pies secos, pies mojados. Era la ley que puso hace muchos años. Este, no me acuerdo que si fue Kennedy, no me acuerdo quién fue, que te hacían nacionalidad si venías de Cuba, pero ellos tenían registrado todo. Que lo quitó Donald Trump, ya no, ya los cubanos, ya lo están regresando los cubanos. Ya los están mandando para Cuba otra vez, qué triste. Pero esta carta nos dice que sí le van a dar su visa para que se vaya a Disney World. Ay, qué padre. Ay, qué padre. Qué padre. Qué bonito. Ah, me gusta mucho Disney. Qué bonito. Yo cuando fui a Disney, allá de California, de los Anahue, Anahen, este, me divertí yo más que los niños. Ay, es que sabes que creo que si justo, aunque van muchos niños, es un parque de diversiones más para adultos. Sí, me gustó mucho. Yo estaba por todos lados y me decía, yo andaba con un papi en ese entonces, que es el mismo. Es el mismo, papi. Este, ¿a dónde vas gorda? Eh, no, allá, al otro juego, allá al otro y voy con este Star Wars y todo lo que te gusta. Y aquí, allá. Ay, qué padre. Qué padre. Te faltan días, te faltan horas, días para divertir porque adentro comes, comes, te diviertes, vas al baño. Ya cuando dices, ya son las seis de la tarde y entras a las diez de la mañana. A las diez de la mañana. No sabes ni en qué momento. Javier Alatorre. Uno de los personajes más buenos en conducción, que yo la aprendí mucho. Pásale, Javier. Más importante de la televisión mexicana. Pasa, 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 Javier. Javier Alatorre. Pasa saludar. Dios te bendiga. Una de las personas que. ¿Qué tal? Fue uno de los sagrados más grandes que ha tenido en mi vida, Javier, trabajar contigo. Muy evidente, ha trabajado con personalidades muy fuertes y muy buenas en todos los sentidos. Pero contigo me marcó mi existencia, aprendí mucho de ti porque estuvimos en radio cuatro años y quiero que sepas que Javier es uno de los mejores maestros sin ser maestro. Saca una carta. ¡Ay! Saca una carta. Saca una carta. Que aparte también Javier está aquí en el Heraldo de México. Mira, esta carta, esta carta es buenísima porque nos va a estar diciendo en cuestiones de dinero o negocios que próximamente vas a tener un perrito, una mascota nueva. Ah, perfecto. ¿Tienes cuatro? Tres y ando buscando a... Ah, ya te van a dar. Pero esta carta también nos dicen que te vas de viaje o fuiste a Gaza o estuviste fuera. Estuvimos ahí un tiempo y estamos planeando eso. Mira, y esta carta es la carta en cuestiones de propiedades. Vas a estar hablando de poner otro negocio de comida o hablar en cuestiones de compra de casa. ¡Saca! ¡Qué miedo! También te dice esta carta que vas a estar adelgazando dos o tres kilos. Estás a dieta, Javier. Trato. Trato. Pero qué difícil. Sí. Sí. Uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba. Pero tú estás igual. Desde ahí, toda la vida. Toda la vida. Oye, ¿ya hay que trabajar juntos? Sí, es que trabajamos juntos más de cuatro años en el radio que eran los martes. ¿Te acuerdas? Y qué bonita carta. Qué bonita carta. No, es que tú eres, cuando una persona es de luz y que da mucha fuerza y que ayuda a la gente, que dice la realidad, que eres un parámetro en la sociedad mexicana en todos los sentidos. ¡Qué buena eres, Moni! ¿Cuánto te debo? Bueno, la cejo. Pero aquí está. La cejo. Dios te bendiga. Extraño. Próximamente, Moni Vidente y Javier Alatorre en radio. Sí. Ahí está Lannis. Pronto, pronto, pronto. Adrián, para que nos diga cuándo empezamos. Ahí vamos. Sí. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Oye, no, no, no. Oye, ahorita todos ahí mandando ya y queremos a Moni en radio en el radio. Moni en radio. Es que duramos mucho tiempo, Javier y yo, cuatro años en radio. Y buenísimas prevenciones, cuando fue el sismo, cuando ganó Cruz Azul. Bueno, tantas cosas que nos aventamos. Y yo aprendí mucho con Javier. ¿Cuándo ganó el Cruz Azul? ¿Cuándo hace cuánto ganó el Cruz Azul? Sí, ya tiene mucho tiempo. Cuánto años. Bueno, cambiando de tema. Bueno, cambiando de tema. Dios me los bendiga. Llegamos a nuestro final. Así es, Moni. Cuídense mucho. Mira, cerramos con broche de oro. Ay, sí, Javier Alatorre. Tenera Javier Alatorre es un... Es un agasajo. Totalmente. La verdad es que sí. Pero bueno, Moni, nos vemos la próxima semana con muchas más predicciones. Gracias por su preferencia. Nos vemos aquí en El Heraldo de México.